Ya hemos probado Gotham Nights, el juego de relación de la bazoamilia que es mejor de lo que pensábamos y que os vamos a contar lo que nos ha parecido en este vídeo. Batman ha muerto. La bazoamilia, Robin, Batgirl, Nightwing y Capucha Roja tienen que aunar fuerzas para convertirse en los nuevos guardianes de Gotham, abordar sus diferencias para llegar a ser un equipo y crecer como superhéroes y como personas y continuar la investigación que llevó a cabo el caballero oscuro en sus últimos días. Esta es la premisa de Gotham Nights, lo nuevo de Warner Bros. Montreal, creadores de Batman and Carol Legends y los DLC de Batman Arkham Knight, que hemos podido jugar durante unas dos horas y media a la vez que pudimos charlar con varios de sus responsables en una visita al estudio canadiense. El título llegará el 21 de octubre a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, y se dibuja como un juego de rol de acción de mundo abierto con mucho peso en la narrativa, donde habrá que enfrentarse a multitud de crímenes en la ciudad, donde combatiremos, nos ocultaremos y resolveremos puzzles mientras desbaratamos los planes de numerosos villanos. Desentrañando poco a poco el misterio que rodea la muerte de Batman, donde veremos como los caballeros de Gotham pasan de héroes a símbolos, donde mejoraremos a nuestros personajes y su equipamiento, y donde realizaremos una variedad de actividades secundarias, todo ello en solitario o en cooperativo para dos jugadores. La premisa argumental de Gotham Knights es tan interesante como arriesgada. No en vano, el equipo de desarrollo ha tomado la decisión de matar a Batman desde el primer momento, omitiendo así al icono de Gotham, a un personaje queridísimo por el público general, a un superhéroe que supuso un cambio en los estándares de la calidad para los videojuegos de superhéroes. Sin embargo, aunque la partida comenzará con los discípulos del Caballero Oscuro reuniéndose tras su funeral, la sombra del hombre murciélago es larga, y su influencia y las consecuencias de su fallecimiento se notarán en toda la trama. Fue precisamente esta idea de dejar atrás a Bruce Wayne y dar cabida a nuevos personajes lo que consiguió que el equipo de DC diera el visto bueno desde el primer momento a la historia original del estudio canadiense, según nos contó el director creativo Pratic Redding. Y si bien la historia tendrá como misión principal resolver el misterio que llevó a Bruce Wayne a su final, también nos hará combatir a multitud de villanos icónicos como Harley Quinn a través de sus tramas secundarias, intentar instaurar algo de orden en una cotan en la que tanto los criminales como la policía aprovechan de distintas maneras la muerte de Batman, ver crecer a los cuatro superiores entre los que podemos alternar y, sobre todo, ver cómo lidian con la pérdida y cómo aprender a ser una familia. Como ya hemos dicho, Gotham Knights es un juego de rol de mundo abierto con alma de aventura de acción. ¿Y qué supone esto? Pues que se mezclen la exploración de Gotham y la realización de actividades de distinto tipo en las calles y los tejados de la urbe con visiones lineales, donde combatimos, avanzamos en sigilo, buscamos nuestro camino, seguimos pistas y resolvemos sencillos rompecabezas. Por lo tanto, es un juego con una estructura libre que permite a los jugadores pasar toda la noche combatiendo el crimen en Gotham para conseguir información con la que descubrir otros crímenes o con la que descubrir las misiones de villanos o bien salir del campanario, que es la sede de la base familia, para abordar directamente una misión principal o secundaria. Para elegir las actividades que haremos durante la siguiente noche, tendremos a nuestra disposición un bateordenador, en el que podemos escoger entre avanzar en la historia principal, en los arcos argumentales de villanos desbloqueados, en una misión secundaria o en cualquier crimen que aparezca en el mapa. En cualquier noche, conforme más efectivo sea combatiendo el crimen, más información se recoge y sus datos llevarán a descubrir más crímenes y más pistas con las que averiguar lo que le ha pasado a Bruce Wayne o Batman. Ya entrando en lo que nos ha parecido Gotham Knights, nuestra sesión de juego comenzó con la primera misión de la aventura. Tras elegir a Robin entre los cuatro superhéroes disponibles, nos adentramos en la Universidad de Gotham, donde aparentemente encontramos alguna pista sobre la muerte de Batman. Así, se trata de una misión lineal donde vamos avanzando por el edificio, siguiendo un rastro que nos llevó a un laboratorio donde había sido asesinado un doctor que Batman investigaba. De resolver un sencillo puzzle basado en códigos numéricos, descubrimos una entrada secreta a un sótano repleto de experimentos y con una nueva información para tirar del hilo. Pero como no podía ser de otra manera, la situación no tarda en complicarse. Criminales de medio pelo han prendido fuego a la universidad y tendremos que acabar con ellos, sorprendiéndolos con sigilo, atacándolos desde las alturas y, cuando es necesario, a puñetazo limpio. Tras una oída de la policía sobre la pesada Batmoto, nos adentramos en el campanario, donde nos espera nuestra nueva familia, el batonrenador y, por supuesto, Alfred. La siguiente parte de la demo la elegimos realizar enfundados en el traje de Batgirl, y estaba relacionada con la primera parte del arco de la villana Harley Quinn. Esta sección no es la única misión de villana obligatoria para progresar por la trama principal, pues Quinn había estado colaborando de algún modo con Batman en su investigación. La actividad nos lleva hasta la penitenciaría de Blackgate, donde nos tendremos que infiltrar por un camino oculto. Una vez dentro, comenzó la locura. Aunque la villana nos esperaba, no quiso ponernos esas cosas fáciles. Nos encontramos la prisión en pleno motín, teniendo que combatir tanto contra policías como contra criminales. Todo esto sucedía a un ritmo genial, mezclando combates con partes en las que se incitaba al avance en sigilo, y con situaciones que no sacaron alguna que otra sonrisa hasta llegar a nuestro objetivo, la celda en la que se encuentra Harley Quinn, que nos da un libro que contiene pistas sobre la investigación del Caballero Oscuro. Aquí nos sorprendieron varias cosas. En primer lugar, la original adaptación que el equipo de desarrollo ha hecho de la villana. Se reconoce inmediatamente como Harley Quinn, pero tanto por su vestimenta como por sus comportamientos, es original, distinta. Lo otro que nos sorprendió fue la escena cinematográfica que tiene lugar cuando llegamos a la celda de la villana. Harley trataba a él con cercanía, de mujer a mujer. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos llegado al mismo punto con, por ejemplo, Nightwing? El diálogo y el tono del mismo habrían sido distintos, según nos explicaron desde el equipo de desarrollo. De recuperar este libro, la siguiente misión del arco de villano de Harley nos llevaba a continuar investigando, deteniendo tres crímenes en el mundo abierto. La ciudad de Gotham es amplia y hasta cierto punto realista en su estructura. Tiene barrios de diferentes ambientaciones, es muy vertical y también se percibe vacía. Sí, hay algunos ciudadanos aquí y allá que huyen despavoridos, crímenes emergentes y patrullos policiales que no nos consideran sus aliados, pero a veces daba la sensación de que la urbe es un gran circuito para ir de un objetivo al siguiente sin que haya nada que nos lo impida en el camino. La mayoría de las actividades que nos encontramos en Gotham serán crímenes por resolver, que son diferentes dependiendo de la banda que los comete. Además, también habrá coleccionables que encontrar y puntos de referencia que identificar, a todo ello que sumar desafíos centrados en cada superhéroe. Conforme vayamos avanzando en la misión principal y en los arcos argumentales de los villanos, Gotham irá cambiando levemente, con los grupos misteriosos de la corte de los búhos teniendo cada vez más presencia en el mundo abierto y los grupos criminales ligados a los villanos que hayamos derrotado aparecerán de manera diferente, por ejemplo, con armas distintas. Pero la duda que nos deja nuestra sesión de juego está en la calidad y variedad de las actividades que podremos realizar, ya que de esto depende que el juego tenga un buen ritmo o no. Como decíamos, para acceder a la siguiente misión de Harley Quinn tuvimos que detener tres crímenes. El primero nos hacía acabar en sigilo con un numeroso grupo de enemigos. Los otros dos, en los que había que detener un secuestro y evitar el robo de un furgón blindado, eran mucho más sencillos y tan solo requerían derrotar a todos los enemigos cercanos. Es fácil predecir que el juego será repetitivo si esto es todo lo que los crímenes en el mundo abierto tienen que ofrecer, y la puntilla la pone que sea obligatorio salir a Gotham a resolver crímenes para avanzar en las misiones de villano, y quizá para desbloquear nuevos pasos de la misión principal. Realmente pensamos que de esto depende el buen ritmo del juego, pues de lo contrario se percibirá como una lista de tareas monótonas a realizar antes de desbloquear lo realmente divertido. Y es que Gotham Knights, cuando es una aventura de acción más tradicional, es muy divertido, y a veces hasta espectacular. La misión que concluye la historia de Harley Quinn la pudimos jugar en cooperativo, y fue absolutamente genial, no solo por intercambiar golpes junto a un compañero y realizar combos conjuntos, sino porque el propio nivel, el hospital de Gotham decorado por Quinn, era una delicia audiovisual con un ritmo trepidante que concluía con un vistoso y desafiante enfrentamiento contra la villana que tenía varias fases y movimientos únicos adaptados para el cooperativo. Hablando del combate, aunque es cierto que Gotham Knights carece de la contundencia en los golpes de los Batman Arkham y que algunos enemigos se perciben como esponjas de puñetazos, también es verdad que el sistema de combate es tan gozoso a los mandos como sencillo de entender. Todos los personajes tienen los mismos ataques básicos y al mezclar la pulsación de botones de distinto modo realizamos distintos combos. Parece simple, y lo es, pero la barra de momentum ayuda a hacer más variedad el combate y a recompensarnos por jugar bien. Cada héroe puede tener hasta cuatro habilidades especiales que se ejecutan gastando la barra de momentum, que se llena de distintas maneras, haciendo esquivas en el momento justo, golpeando a los enemigos, contraatacando y sincronizando nuestras pulsaciones con las animaciones de los golpes. A todo esto hay que sumar elementos de juego de rol en los que no pudimos profundizar demasiado. Por un lado están los trajes y los accesorios, que tienen su nivel de equipamiento que se pueden fabricar y mejorar con los recursos que vamos encontrando. Por otro lado están los árboles de habilidades, que permiten potenciar más o menos las distintas capacidades de cada héroe, centrar a Vázquez en el hackeo, en la posibilidad de que sus combos no se interrumpan con los ataques de los enemigos, o hacer que Nightwing se especialice en la agilidad o en la aplicación de debilidades y fortalezas a enemigos y aliados. Sin embargo, en nuestra sesión de juego no hemos apreciado un cambio jugable muy notorio al usar a un héroe o a otro. Si algo nos ha sorprendido de Gotham Knights es su estilo artístico. Gotham es más colorida y más realista que nunca, la representación de los villanos y de los espacios que ocupan es increíble, y el mismo esfuerzo se ha puesto en el paisaje sonoro, en la música y en el doblaje, que también está disponible en español. En lo técnico se nota que es un juego que está planeado como un título intergeneracional. Sin embargo, la versión preliminar para PlayStation 5 que hemos jugado se mueve de lujo y las sombras y la iluminación sorprenden. Gotham Knights se dibuja como un juego grande. No lo decimos porque sea un mundo abierto, ni por sus elementos de juego de rol, sino porque la historia principal que propone es interesante, porque el casting de villanos a conocer y vencer es atractivo, porque las misiones lineales tienen buen ritmo y son capaces de ofrecer situaciones curiosas, porque su ambientación está muy cuidada y porque la posibilidad de jugar un cooperativo o un título así no se ve todos los días. No es una superproducción innovadora, quizás el combate no sea brillante y aún nos queda la importantísima duda de cuán variadas y cómo de obligatorias serán las actividades del mundo abierto, pero tras jugar nos ha quedado un sabor de boca mucho más agradable del que esperábamos. Es más probable que no llegue a la grandeza de los Arkhan, pero esto es otra cosa y tiene el potencial de convencer a muchos de los que arquearon la ceja tras su presentación. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! ¡Gracias!